Margarita Margarita No vayas Al río No vayas Solita Ve con tu Marido Que se pierden las niñas Bonita No nomás Margarita No vayas Solita En la noche de luna Mi estrella se ha perdido Ella se ha perdido Ella En los brazos De un niño moreno Que quiso robarle Sus cuatro ceros Ayer tarde Llovi a Margarita Subiendo Solita Subiendo Solita Llovi a Margarita Y llevaba Colgado Del cuello Un pañuelo Blanco Con cuatro Luceros En la noche de luna Solita 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 Y llevaba en la mano Un pañuelo manchado De barro manchado De cielo En la noche de luna En la noche de luna Solita Solita Margarita Margarita No vayas No vayas a río No vayas solita Ven con tu marido Que se pierden las niñas bonitas No, no Margarita No vayas solita Margarita No vayas a río No vayas solita Ven con tu marido Ayer tarde Llovía Margarita Bajando solita Bajando solita Margarita No vayas a río No vayas solita Ven con tu marido Y en la noche Llovía Margarita Subiendo solita Subiendo solita Margarita No vayas a río No vayas solita Ven con tu marido No vayas solita No vayas solita Ven con tu marido